Bienvenidos a Protocolo y Etiqueta. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con una bandeja de tres pisos? ¿Hay un orden preestablecido? ¿Puedo iniciar por donde quiero? Ahora lo vamos a descubrir. Nos encontraremos una bandeja de tres pisos cuando acudamos a un afternoon tea, a un tea party o a una merienda. La bandeja tiene un orden preestablecido que debemos seguir según la etiqueta. Primero empezaremos por los bocaditos salados, compuestos por sándwich, pequeños bocaditos o bocadillitos. Luego continuaremos por los semisalados y dulces. Es una combinación entre un pan salado al que le untaremos la mantequilla y la mermelada. Y por último terminaremos por los dulces. Por lo tanto, si nos enfrentamos a una bandeja de tres pisos, tenemos que saber que hay un orden preestablecido y predeterminado y que lo tenemos que seguir. Primero salado, semidulce salado y por último los dulces.